Vamos a hablar de las servidumbres acústicas. ¿Las servidumbres acústicas qué son? Pues se estudia el ruido que producen los aviones y se determina unas zonas en el mapa de más de cierto nivel de ruido. En el caso de poner un aeropuerto nuevo, o en el caso un aeropuerto que ya esté, se dice que ahí no se puede construir según qué cosa. En donde haya más ruido no se podrán construir nada, donde algo menos pues no se podrán construir viviendas, ni hospitales, ni colegios, pero igual según qué industrias sí, etcétera. ¿Por qué? porque el ruido es la contaminación que más molestias causa de los aeropuertos. Esto ha mejorado muchísimo, fijaos la huella de ruido de 85 db, que es bastante, de un 737-200, que son 6,5 kilómetros cuadrados, y de un 737-600, que son 0,9. Fijaos cómo disminuyó en los años y sigue disminuyendo. Fijaos que, bueno, esto es para una misión determinada. Y aquí tenemos la del 727, una vez más antiguo, frente a la del A320. De hecho hay aeropuertos donde, esto está clasificado por capítulos, y hay aeropuertos donde no se puede aterrizar a unas horas, incluso a ninguna hora, los aviones que sean de cierto capítulo de ruido, porque son demasiado molestos. ¿Qué se puede hacer para disminuir las molestias? Pues podemos desplazar el umblar, con lo cual el avión aterrizará más atrás con la misma pendiente, con lo cual pasará más alto sobre las casas, o se puede hacer cosas como aproximaciones desviadas. Lo que pasa es que esto con un ILS puede ser más complicado, porque el avión tiene que estar establecido ya a una cierta distancia, pero se puede hacer. Y también lo hablamos con el PRNAV, para que los aviones sepan exactamente dónde están y no pasen por encima de los sitios, etc. ¿Qué tenemos que cumplir? pues tendremos que cumplir el anexo del, creo que es el dieciséis, de ruido, pero además tendremos aquí una serie de normas españolas y locales, vale, la ley del ruido, un real decreto, incluso hay una de la comunidad valenciana que nos imponen unos límites de ruido a ciertas horas. Aquí tenéis las servidumbres y ruidos de los aeropuertos que ya se han publicado, que están el de Palma, el de Barajas y el del Prat de Barcelona y luego AENA tienen, en su web se pueden encontrar estudios de ruido de otros aeropuertos. Aquí están completamente unos estudios muy interesantes. ¿Cómo se mide el ruido? Pues el ruido se mide en un nivel sonoro medio ponderado, también hay unos máximos de ruido puntual, pero el objetivo es en un ruido medio ponderado y se mide en tres franjas, de siete a diecinueve, de diecinueve veintitrés y de veintitrés a siete, que son doce horas de día, cuatro horas de tarde y ocho de noche. Entonces hay una manera de ponderar el ruido que se llama LD, nivel sonoro medio a largo plazo, porque se van tomando medidas y se van haciendo medias, ponderado A, la ponderación A, que es nuestro oído no oye igual todas las frecuencias. De hecho, el teléfono, por ejemplo, funciona recortando las frecuencias por debajo de trescientos hercios y por encima de tres mil o tres mil quinientos. ¿Por qué? Porque ahí es donde están la mayor parte de las frecuencias de nuestra voz. ¿Qué pasa? Que se pierde, se pierde calidad. Por ejemplo, en el teléfono hay veces que no puedes distinguir a una persona de otra o que oyes mal. ¿Por qué? Porque se transmiten menos frecuencias. Bien, la ponderación A lo que hace es tener en cuenta aquellas frecuencias que el oído oye más para darles más peso. ¿Por qué? Porque nos molesta más. Entonces es LD, nivel sonoro medido a largo plazo, o sea, con unas medidores que van acumulando con una ponderación en función de las frecuencias según esta norma, la ISO mil novecientos noventa y seis guión dos de mil novecientos ochenta y siete. ¿Vale? Pues tenemos un LD que es el de día, un LE que es el de tarde y el LN que es el de noche y estos son los objetivos que hay que cumplir. Aquí tenemos el real decreto mil trescientos sesenta y siete del cero siete que además lo corrige la ley de la comunidad valenciana, que es más restrictiva y que en sectores de territorio con predominio de suelo sanitario, docente y cultural nos dice que por la noche como máximo cincuenta decibelios, sesenta por la tarde y sesenta de día. Si es territorio con predominio de suelo de uso residencial ya no, es un poco más, cincuenta y cinco, sesenta y cinco y tal. Y aquí tenemos los de la comunidad valenciana que son más restrictivos, fijaos, cuarenta y cinco, treinta y cinco, etcétera. Bueno, pues aquí tenéis poniendo sonómetros se hace una huella de ruido, esto es del aeropuerto de palma, de servidumbres acústicas, donde está muy bien estudiado, pone exactamente cómo se hace el estudio, cómo es por qué hay que estudiar las trayectorias de los aviones, hacer una solución de lo que va a crecer el tráfico, es un estudio complicado con un programa que se llama INM, que es un modelo de ruido, que es más o menos estándar y aquí tenéis para distintas niveles de ruido, pues las huellas sonoras, fijaos que esta pista, pues tienen los procedimientos hechos para que caiga sobre el mar lo más posible para molestarlo menos, aún así luego estudian el uso de cada uno de estas zonas, la gente que vive para ver cuánto molesta, ¿por qué?, porque en las zonas donde hay un aeropuerto y hay viviendas, aparte de establecer la servidumbre de que no se pueden construir más, hay que hacer medidas para mitigar los problemas, que pueden ser pues indemnizar a la gente, insonorizarles la casa, etcétera. Fijaos, aquí tenéis del mismo plan donde detectan los puntos, que es aquí en la playa, alrededor y aquí donde se sobrepasan los niveles de ruido, zonas de conflicto, pone aquí. Bien, con lo cual termino las servidumbres acústicas.